Para aquellos que no la conozcan, Emanuel Art es la directora de la revista Vogue Paris. ¿Qué tiene de especial Emanuel Art que haya escogido a ella y no a otra directora de revistas de moda para hacer un vídeo sobre su estilo? Para mí Emanuel Art es diferente a las demás estilistas, redactoras, editoras, directoras de revistas de moda, porque ella a pesar de estar en contacto con todo lo que es la moda en el momento preciso que sale algo, ella puede ser la primera en ponérselo, porque además es su trabajo y de cierta manera tiene que llevar la moda a ella, pero sin embargo sigue siendo fiel a su estilo y eso me gusta mucho. Para empezar a analizar su estilo nos fijamos en que lo primero que más suele usar y que la caracteriza son los vaqueros, los pantalones tejanos, que los combina con todo tipo de chaquetas. Eso sí, los vaqueros van a ir cambiando, como ya dije yo en un vídeo de que si quieres ir a la moda y no ser una auténtica fashion victim, una cosa que va muy bien para seguir las tendencias es la forma de los pantalones. En este caso ella con los vaqueros los va a ir cambiando. Entonces podéis ver fotografías que desde hace unos años y otras de ahora actuales y sin embargo su estilo sigue siendo más o menos igual. Otra de las prendas clave del estilo de Manuel Alp son las chaquetas. Tiene muchas chaquetas distintas que como podéis ver pues siempre combina con jeans, en ocasiones también con pantalones de vestir y bueno, creo que le queda muy bien. Es un estilo que aunque pase el tiempo y se lleven unas cosas u otras, ella siempre es fiel a las chaquetas y a los tejanos. Fijaros sobre todo en que lleva mucha camiseta y mucha camisa y todas son en tonos neutros, a veces se puede permitir alguna estridencia de algún estampado pero generalmente ella siempre va a ir muy neutra, gris, blanco, negro, azul marino y bueno, es un poco el estilo que yo suelo llevar. Así que entenderéis que por eso me gusta tanto esta mujer, esta famosa. La verdad es que como buena francesa utiliza muchísimo el negro y sobre todo lo que más me gusta son el tipo de zapatos. Bueno, claro, también hay que pensar que este tipo de calzado, de tacón de aguja, con punta, son clásicos y queda bien con todo. Fijaros que ella va con vaqueros y chaquetas, muy informal, sin embargo siempre lleva el zapato hiper femenino y súper elegante que me encanta. Su maquillaje también es muy natural, apenas se nota, de hecho yo creo que no lleva, si lleva, lo lleva tan camuflado que no se nota nada. A veces sí que le puedes ver un poquito de sombra, marrón, oscura por el párpado superior y un poquito tal vez por el ojo, apenas rímel, colorete no se le aprecia y los labios nada. Yo creo que va natural, que no lleva nada y si lleva es que ya os digo, no se nota nada, lo hace súper bien. El pelo sí que lo lleva también natural, suele llevar siempre la misma melena por aquí y sin mucha historia el pelo liso, pero tampoco perfecto de peluquería, que es muy típico de las francesas. Bueno, ahora me toca a mí. En esta ocasión he escogido dos conjuntos para imitarla, pues porque para mí no tiene mucho mérito conseguir imitar el estilo del Manuel porque las chaquetas que ella suele usar y las camisetas están bien del mismo estilo de las que yo suelo usar, así que era bastante fácil y pensé, bueno, pues me pongo dos. Así que nada, a ver qué parece. Esta vez para copiar el estilo de Emmanuel Art es súper fácil. De hecho, si os fijáis, simplemente llevo una chaqueta muy clásica, básica, normal, con una camiseta de algodón, en este caso negra, los pitillos vaqueros son negros y los tacones de tipo corte salón clásicos. Y lo único que he hecho para darle ese toque que ella da últimamente a las chaquetas y a los abrigos es colocar un cinturón encima. El pelo lo he intentado estirar un poco para, bueno, parecerme un poco más a ella y luego el maquillaje nada, apenas nada, realmente voy muy natural. Así que, bueno, esta es la manera de conseguir su estilo y espero que os haya gustado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el estilo de Emmanuel Art. Y si es así, que le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y no olvidéis suscribiros si aún no estáis suscritos. Y nada, para los demás, que ya sabéis, nos vemos el martes que viene con un nuevo vídeo aquí en Estilo con Beatriz. Que paséis muy buena semana y muchos besos.